Ya lo he pasado, pasado, no me interesa Si aún me sufrí y lloré, todo quedó en el añeer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien te mira, por quien te ama Ya nunca vas a esperar, solo y triste otra vez Será ayer, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que había llegado Mil gracias por tanto Y me he enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya no he olvidado, a todo el pasado Ya me dije adiós Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que había llegado Mil gracias por tanto Y me he enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya no he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós